Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy vamos a entrar a un tema más político que tiene que ver con el inicio de las campañas ahora que entran en su recta final. Y es que después de la primera fase que descansó en el periodo de Semana Santa, vemos que los candidatos han analizado en los puntos en los que flaquean y han centrado sus campañas en atacar estas debilidades. Así vemos comerciales de Ricardo Anaya, rodeado de personalidades famosas y de referentes en México en la política y en la economía, que dicen estar con Ricardo Anaya. Esto sin duda busca contrarrestar este aislacionismo y estas etiquetas que se le puso inclusive de traicionero, que fue lo que le afectó primordialmente en su primera etapa, y es un grito diciendo no estoy solo y vean cómo sí tengo aliados importantes. José Antonio Meade, por su parte, sabe que el punto donde flaquea es el tema de la corrupción, que a pesar de haberse vendido él como un candidato limpio e independiente, el lastre del PRI es demasiado grande y la gente sigue desconfiada. Por eso, sus propuestas se centran en él hablar, él ser el protagonista, él ser la persona que habla, se transparenta e inclusive habla de un IR 3 de 3, que es este sistema de transparencia de bienes patrimoniales impulsado por el IMCO, donde irá más allá que los demás y donde busca él mantenerse más transparente. Habrá que ver si lo logra. El tema de López Obrador, y que ya tiene más experiencia en campañas de este tipo, tiene que ver con no regarla hacia el final de la campaña. Esto se traduce en spots donde él tendrá porca participación personal y él hablará poco en primera persona o poco de sus ideales. Los detractores, por otro lado, empiezan a sacar a la luz algunas cuestiones donde él habla de bajar impuestos insustentos, manejos irresponsables de subsidios o inclusive videos donde él apoya regímenes como el cubano. Así, lo que tratará de hacer Morena será reducir el tiempo en que López Obrador está directamente al aire. Por lo tanto, es importante que como lectores entendamos estas estrategias y no nos dejemos llevar por el tema mediático solamente. Hay que estudiar realmente a detalle las propuestas que tienen cada uno de los candidatos, seguir los debates y empezar ahora sí a estudiar las elecciones que ya se acercan. Muchas gracias.